¿Qué es el discurso oficial de la República de Colombia? Considero afortunado que sea esta una ocasión, como decía el embajador Selig, para hablar del futuro, de pensar en los desafíos que asumirá Colombia en los próximos años con el área de libre comercio de las Américas y de constatar cuáles fueron las bases que dejamos sentadas para que ustedes, nuestros empresarios y nuestros productos, compitan con éxito en dicho mercado ampliado, unas bases que por supuesto deben consolidarse en los años venideros. Pero antes de hablar de ese futuro, también embajador, hagamos un pequeño recuento del pasado que nos ha traído hasta acá. Todos recordamos el año de 1989, pues significó sin duda un quiebre dramático en la historia reciente de Colombia. El 18 de agosto de dicho año fue asesinado por las mafias del narcotráfico, Luis Carlos Galán Sarmiento, el candidato presidencial con mejores opciones para suceder al entonces presidente Virgilio Barco. El año anterior, yo mismo siendo candidato a la Alcaldía de Bogotá, había sufrido los rigores del secuestro por parte de un grupo de narcotraficantes liderado por Pablo Escobar, que se hacían llamar los extraditables. La sociedad colombiana estaba envuelta en una lucha desigual contra los carteles de la droga, que comenzaron a usar el terrorismo como arma de presión contra el Estado colombiano. Se hizo evidente entonces que Colombia requería el concurso de la comunidad internacional para luchar contra el flagelo que tenía a proporciones mundiales. Yo mismo, ya como alcalde, propuse en 1989 realizar una reunión de alcaldes de capitales de América Latina, de los Estados Unidos y de Europa, para intercambiar experiencias sobre los temas del narcotráfico y la drogadicción, la cual se realizó en Nueva York, con la generosa acogida del entonces alcalde de esa ciudad, Ed Koch. Tres meses más tarde, en la Conferencia Anual de los Estados Unidos de Alcaldes, en Charleston, pude plantear con toda claridad un tema que desde entonces ha sido recurrente en mi vida pública, la responsabilidad compartida como principio para combatir el problema mundial de las drogas. Aparecía claro entonces por primera vez que no bastaba con que la comunidad internacional prestara apoyo para la represión de las organizaciones del narcotráfico. Era indispensable complementar las acciones policivas con estrategias que le permitieran al sector formal de la economía un desarrollo suficiente para evitar el éxodo hacia las actividades relacionadas con el narcotráfico. La estrechez del mercado doméstico hizo evidente que una estrategia de desarrollo del aparato productivo legal requería ofrecer un mayor acceso a los productos colombianos en los mercados externos. En este empeño, el presidente entonces, el doctor Virgilio Barco, contó con el apoyo del entonces presidente de los Estados Unidos, George Bush. Fue así como el 4 de diciembre de 1991, el Congreso de los Estados Unidos aprobó la Ley de Preferencias Arancelarias Andinas y Erradicación de Drogas, ATPA. La ley se hizo efectiva a partir de julio de 1992 para Colombia, Bolivia y posteriormente para Ecuador y Perú, dado el carácter regional del fenómeno del narcotráfico. El ATPA eliminó las barreras arancelarias para más de 6.000 productos que equivalían al 80% del universo arancelario colombiano. Por lo anterior, la importancia del ATPA para Colombia no admite dudas gracias al impulso que le otorga a las exportaciones y al empleo. Para el año 2001, Colombia exportó a los Estados Unidos un total de 5.696 millones de dólares, de los cuales 841 se hicieron bajo el amparo del ATPA, es decir, un 15% de las exportaciones totales a ese mercado. El impacto positivo del ATPA se evidencia también en la producción, la cual se ha duplicado en los sectores beneficiados por este acuerdo. Mientras que en 1992 la producción colombiana cobijada por el ATPA alcanzaba los 629 millones de dólares, en el año 2000 ésta llegaba a los 1.270 millones de dólares, un aumento del 102%. Estos avances también representaron la creación de más de 122 mil empleos entre 1992 y el año 2000. No obstante, hoy luego de 10 años de vigencia del ATPA, la amenaza a las instituciones democráticas colombianas provenientes de organizaciones terroristas apoyadas en el narcotráfico sigue latente. Pero es un flagelo que ya no es exclusivo de Colombia. Los ataques terroristas del 11 de septiembre pasado en los Estados Unidos pusieron al descubierto el carácter global de la amenaza para las sociedades democráticas que significan las acciones y organizaciones terroristas, las cuales son financiadas en su mayoría por actividades ilícitas. Por eso mismo, la comunidad internacional y en especial el mundo desarrollado que recién se ve afectado por este fenómeno, no debe ser ajena a las condiciones sociales subyacentes que dan alcance al terrorismo. El terrorismo está asociado a la pobreza, a la desigualdad y a la exclusión. No quiere decir esto que el terrorismo tenga justificación alguna, pero lo cierto es que las sociedades pobres, desiguales y excluyentes son el campo abonado para su proliferación. Quienes nada tienen lo arriesgan todo, que es nada en el afán de salir de las trampas de miseria que observan a lo largo y ancho el tercer mundo. Los desesperanzados y los desposeídos son una presa fácil de las organizaciones terroristas, cuyos cines últimos están lejanos de las reivindicaciones sociales que usan como fachada. En Colombia es claro que la bandera de los grupos terroristas que nos agobian tiene una faz de supuesta reivindicación social, mientras por la otra se esconde la del terror sustentado por el narcotráfico. Es por esto que la lucha contra las organizaciones terroristas es una batalla necesaria, pero no suficiente. Es indispensable también luchar contra la pobreza, fortalecer las democracias sin exclusiones y propender por sociedades más equitativas. El mundo desarrollado no debe circunstruir su batalla contra el terrorismo a la lucha simplemente contra las organizaciones terroristas. Es necesario que los países desarrollados brinden oportunidades para que los países en desarrollo puedan crecer y mejorar su bienestar en pos del bienestar global. En este sentido, la política comercial encaminada a brindar acceso a los productos de los países en desarrollo se convierte en un complemento de la lucha global contra el terrorismo. En ese paso y en esa dirección están dándole y brindándoles mayores posibilidades a estos países de exportar sus productos. Y fue precisamente bajo esta decisión que el expresidente George Bush apoyó la iniciativa colombiana LATPA y que posteriormente le dio el alcance hemisférico en diciembre de 1994 en Miami al proponer el Acuerdo de Libre Comercio a las Américas, el ALCA. Los beneficios que para Colombia ha significado LATPA han hecho evidente la necesidad de transitar de un esquema de concesiones unilaterales discrecionales hacia un acuerdo de libre comercio que brinde estabilidad en las condiciones de acceso de nuestros productos. Por lo anterior, el ALCA se convierte en el mayor reto comercial para nuestro país y para nuestro hemisferio. No obstante, mientras se implementa el ALCA, es prioritario para Colombia contar con un instrumento como el ATPA. Consciente del alto impacto del ATPA, mi gobierno emprendió una ardua y intensa labor desde hace dos años con el fin de lograr la renovación y ampliación del acuerdo. Hoy debo decir que esta tarea no habría sido posible de no haber contado en primera instancia con la activa participación de nuestro amigo el embajador Bob Selig, el apoyo decidido del presidente George W. Bush y el constructivo apoyo del Congreso de los Estados Unidos. Me valgo por eso de la feliz oportunidad de su presencia, embajador Selig, para manifestar a través suyo el máximo agradecimiento del pueblo colombiano hacia todo el pueblo norteamericano, hacia su gobierno y hacia su Congreso por este importante apoyo para nuestro progreso y para nuestra paz. Sin duda, la renovación y ampliación del ATPA, que fue sancionada ayer mismo por el presidente Bush, es la mejor noticia que le podíamos dar a los colombianos, especialmente en las actuales circunstancias. Una noticia que significa más empleo y más oportunidades para nuestra población. Queridos amigos, América Latina se encuentra en un momento de dificultades. Las actuales circunstancias económicas y políticas en varios países de la región han enturbiado el panorama de un modo tal que han creado un riesgo sistémico, frenando el crecimiento debido a la escasez de financiación. Colombia no ha sido ajena a este fenómeno regional. Los altos niveles de desempleo se constituyen en un escollo en la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. Los ejércitos que sustentan estas actividades salen de la masa de desempleados sin opciones. De allí la importancia que mi gobierno le dio a la renovación y ampliación del ATPA como una fuente potencial de creación de empleo a través de las exportaciones. Siendo así, es enormemente satisfactorio para esta Administración que hoy termina la entrega al sector productivo colombiano un acuerdo renovado y ampliado que ofrece enorme potencial de ampliar nuestras exportaciones a los Estados Unidos. La ampliación del ATPA a sectores antes excluidos como las confecciones, manufacturas de cuero y calzado y a la tuna en conserva generará en el mediano y largo plazo exportaciones cercanas a los 900 millones de dólares y más de 130 mil empleos. Que esta potencialidad que brinde el acuerdo se haga realidad también dependerá de ustedes, como decía el maestro CEREC, señores empresarios. El gobierno de los Estados Unidos nos ha dado una muestra palpable de apoyo. Por su parte, ustedes, al permanecer trabajando en nuestro país, han dado una invaluable muestra de fe en Colombia y les corresponde ahora reafirmar este compromiso aprovechando al máximo las oportunidades que brinda este nuevo acuerdo, invirtiendo, generando más exportaciones y más empleo. Por eso, una vez más, felicitar también a todo el equipo del Ministerio de Comercio Exterior, a Marta Lucía, nuestra embajadora, próxima ministra de la Defensa Nacional, a Ángela María, y a todo el equipo, a la viceministra, a Claudia, a todos los directores y a todos los funcionarios también del Ministerio de Comercio que permanentemente también estuvieron a nuestro lado trabajando para buscar lograr que pudiéramos obtener la extensión del ATPA. Agradecerle al embajador Moreno que también, allá con su permanente apoyo y su respaldo a través del Congreso y moviéndose con el Congreso y el gobierno americano. Igual a usted, señor embajadora de los Estados Unidos, que desde aquí, también, desde la otra orilla, estuvo acompañándonos y a ustedes, señores empresarios, que también permanentemente estuvieron visitando los Estados Unidos. Y por eso hoy yo quiero un poco romper el protocolo con un acto pequeño, embajador Célix, pero que yo creo que tiene un gran significado para todos los que estamos hoy aquí reunidos como una muestra de agradecimiento. En el día de hoy hemos decidido darle la Cruz de Boyacá, que es nuestra máxima condecoración, aquella instituida por nuestro propio libertador Simón Bolívar, que al día siguiente de la Batalla de Independencia de Colombia, él mismo la aportó. Y fue una condecoración instituida con el propósito de agradecer, de exaltar la labor de colombianos y de extranjeros en beneficio de nuestro país. Y por eso hay dos personas hoy que se merecen y creo que ustedes coinciden conmigo más que nadie esta condecoración, que es el embajador Moreno y la embajadora Ann Patterson. El embajador Moreno, por su esfuerzo, por su trabajo, esfuerzo que se ve hoy aquí precisamente reflejado después de, reitero, dos años de intenso trabajo, de permanente contacto con todas y cada una de las instituciones del gobierno americano y que esa es la buena noticia que hoy le podemos dar al país, como digo, antes de terminar nuestro mandato presidencial. Que dejamos una puerta abierta para el próximo presidente, para el presidente Uribe. Ojalá hubiéramos tenido nosotros, embajador Celi, que esta posibilidad de generar esta cantidad de empleo en tan corto periodo de tiempo para beneficio de nuestras gentes, pero nos satisface que hayamos dejado esa puerta abierta y, como digo, con esa visión que es cómo y de qué forma vamos a mirar hacia el futuro a través del ALCA. También con la Enjala María después le daremos un documento aprobado en el Consejo Superior de Comercio Exterior sobre este tema. Pero decirle a ustedes, Luis Alberto, una vez más, en nombre personal, a nombre del país entero, estoy seguro que a nombre de todos los expresarios, mil gracias por este trabajo y este esfuerzo realizado. Y lo mismo, embajadora Patterson, a usted también, que desde aquí, en ese equipo también que hemos conformado de trabajo porque al final creyó que esto fue un equipo, un equipo en que se coordinó el gobierno colombiano y el gobierno americano. Si mal no recuerdo, me decía el embajador Moreno que el día de la aprobación del APA trasnochaban por igual al embajador Celi con el embajador Moreno, se paraban en las puertas, hablaban con senadores, compartían con ellos información, no los dejaban salir del recinto, otros los empujaban para entrar, exactamente lo mismo que sucede en Colombia. A veces pensamos que es distinto, es la misma estrategia que Luis Alberto le aprendió al ministro Santos en todas las reformas tributarias, pero lo importante es que fue un equipo y creo que ayer me lo decía alguno de los miembros del Congreso americano, lo que fue fundamental fue que los países trabajamos unidos en torno a un mismo propósito y eso también fue fundamental. Eso fue Luis Alberto, me recuerdo una de las primeras recomendaciones, tenemos que trabajar unidos, no era fácil, trabajamos unidos los países ATPA y hoy tenemos precisamente la renovación y sobre todo la extensión a nuevos productos. Por eso, a Luis Alberto y a la embajadora, de verdad, mil gracias por este esfuerzo, por este trabajo que se va a ver recompensado muy rápidamente, como digo, en los sectores más pobres y más marginados de nuestro país y en buena parte también donde podemos nosotros brindar y llevar el trabajo legal frente al trabajo ilegal y ese es en buena parte, embajador Celi, el resultado del ATPA. Por eso, hoy los invito a que renovemos en este día de tranquila transición democrática nuestros votos para seguir trabajando por un país próspero, por un país justo, por un país que aproveche al máximo los beneficios del ATPA y que se prepare con entusiasmo para los desafíos del ALCA. Este es mi último discurso y estas son mis últimas palabras en un acto oficial como presidente de Colombia. Colombia tiene mucho futuro. Vamos por él. Muchas gracias. 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 Gracias.